con su compadre mandala siguiente estamos aquí en mérida pero este la verdad pensé que iba a ser todo muy fácil y sencillo pero la verdad no me ha costado mucho trabajo sacar mis documentos para abrir una cuenta de banco y este la verdad que si es mucho mucho rollo la verdad como aquí ocupan de ley y le llama aquí tiene pues según tengo que éste tener un bill a mi nombre con la dirección pero apenas acabo de llegar apenas este vamos a rentar una casa y hasta eso este la primera casa que vamos a rentar según es este te piden aquí el mes de renta depósito si no tienes un aval aquí esté con propiedad de yucatán entonces tienes que dar un doble depósito y más aparte pagarle a un notario para que haga como el contrato y todo eso pero este la primera casa me han dicho que sí ya después que no porque ocupan más documentos míos y por la verdad no tengo nada más el puro pasaporte y ya éste ya nos ayudaron a a buscar otra casa y pues por lo visto que ya creo que si nos funcionó con el puro puro pasaporte y este ese famoso adine para poder este hacer por muchas cosas puedes abrir cuenta de banco para poder sacar licencia y es que la verdad si es mucho mucho rollo pero bueno mente vamos a ver este que tanto me esté duro para poder este sacar este line y yo les esté estar informando